Hola personas mayitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión vengo a responder las preguntitas que me dejaron en la página del canal y en la comunidad. Entonces, si quieres saber qué es lo que voy a contestar, te invito a seguir viendo este video. Aquí anoté las preguntas, no fueron tantas, así que el video no va a estar tan largo, lo que por una parte está bien, porque pues ya saben, mi memoria. La primera, ¿cómo te has sentido con tu vida soltera? Bueno, pues soltera, soltera. Pues bien, me gusta convivir conmigo misma, salir conmigo misma, aprendí a amarme muchísimo y creo que fue algo de lo más importante que llegué a aprender en el lapso y en toda esta situación. No hay nada más bonito que amarte a ti mismo. Siguiente pregunta. ¿Tienes un pretendiente con el que sales? ¡Ay! ¡Ay! Si hay algo que también aprendí a raíz de toda esta situación es que ahora sí mi vida privada la voy a dejar privada. O al menos eso pienso hasta el momento. ¿Tus cinco productos favoritos del momento? Bueno, no los tengo aquí a la mano, pero son mi lip combo. Si vieron mi blog anterior ya saben cuál es, que es un lápiz de Buxom. Es un gloss de Marc Jacobs. Este también es el agua micelar de Garnier, la bifásica con aceite. Es el aceite de Argan de ¿cómo se llama esa marca? No me acuerdo cómo se llama esa marca. No es Oriflame, es otra marca. Bueno, pues un aceite de Argan y el desodorante de Bayo porque no me da, no me causa irritación. Ah, miren, aquí tengo el aceite. Ese sí está la mano. Ah, el aceite de Terramar. Este. Me encanta. ¿Qué perfume usas? Uso el Electrify de Paris Hilton, que es una botella rosita como casi todas las de Paris Hilton. Huele delicioso. Bueno, huele dulce y a vainilla. Y pues a mí me encanta el perfume que huele a vainilla. ¿Alguna vez... Ah, no, esa no, ya. ¿Has pensado en mudarte a TikTok? Pues yo tengo TikTok. De hecho, tengo dos TikToks en uno que pues nada más subo cosas de mi coreano, que ese es el que tiene más seguidores. Tiene como 11 mil o más. Y tengo otro que es reciente donde hablo de libros. No sé si quieran que se los deje aquí abajito y pues para que me sigan. ¿Harás blog más? Yo creo que no voy a hacer blog más por la misma cuestión que les digo de la memoria de mi celular. Siempre tengo que estar borrando cosas para poder grabar otras. Entonces, cuando son blog más, son clips cortitos, cortitos, cortitos. Y va a llegar un momento en que no le van a caber al celular. ¿Alguna vez harás el story time de lo que pasó con ya saben quién? Pues es que ¿qué pasó con ya saben quién? Terminé con él, ¿eso fue lo que pasó? ¿O a qué se refieren? ¿Con qué pasó con él? Terminé con él. Nos separamos. Nos divorciamos. ¿O a qué específicame? No sé quién le fue esta pregunta, pero específicame. ¿Qué quieres decir con alguna vez harás el story time de lo que pasó con él? Porque esa pregunta tenía muchos likes. Entonces, no sé a qué se refieren. Y pues bueno, esas fueron todas las preguntitas que me dejaron. Así que, muchas gracias. Si tienen, no sé, más preguntas que hacerme, me las pueden dejar aquí abajito. O especificarme, como les decía, qué quieren decir con lo del story time de qué pasó con ya saben quién. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden que los quiero millones. Tomen agüita y nos vemos después. Bye, personas bonitas de YouTube. Los quiero.